Hola a todos, soy Juan, tu profesor de TIC. Hoy vamos a estudiar la publicación y difusión de contenidos en la web. Prepárate porque el videotutorial comienza. 3, 2, 1, adelante. Publicación y difusión de contenidos. Herramientas colaborativas. Veamos una primera definición. Son servicios informáticos diseñados para mejorar el trabajo en equipo. Permiten que un grupo de trabajo pueda colaborar en el desarrollo de un proyecto. Y en tercer lugar, no es necesario ni estar en el mismo lugar ni en el mismo tiempo. Pasemos a ver el primer ejemplo. Videoconferencias. Es una herramienta síncrona o lo que es lo mismo, que los emisores y los receptores deben estar conectados en el mismo tiempo. Permite la realización de reuniones en equipos remotos. Usar el vídeo y el audio en tiempo real. Es posible conectarse en distintos lugares. Permite la compartición de pantalla y el envío de archivos. Como ejemplos tenemos Microsoft Teams o Zoom. El segundo ejemplo de herramienta colaborativa sería la nube. Es una herramienta asíncrona y permite el almacenamiento de datos de forma remota. A su vez, podemos compartir archivos con otros usuarios y estos pueden editarlos. Como ejemplos tenemos el Dropbox, el OneDrive o el Drive de Google. Espacios de trabajo. Son herramientas que se pueden utilizar de forma síncrona o asíncrona, es decir, en tiempo real o en tiempo diferido. Reúnen nubes, plataformas de videoconferencias, calendarios, pizarras colaborativas. Y como ejemplos podemos poner Office 365 o la G Suite. Blog. Un blog es un cuaderno de bitácora o un diario que se escribe de forma asíncrona. Está ordenado por fecha de publicación y permite comentarios de los distintos usuarios a los distintos posts que va poniendo el autor. Como ejemplos tenemos Blogger o Wordpress. Wikis. Las wikis son herramientas asíncronas que permiten la colección de varios documentos web que pueden ser editados por cualquier miembro de esa comunidad. Como ejemplos podemos poner Wikipedia o Wikihow. Y por último podemos utilizar otro compendio de herramientas colaborativas como pueden ser la mensajería y los canales, los chats, los foros de discusión o bien las redes sociales. Pues hasta aquí nuestro videotutorial. Gracias por vernos y síguenos en las redes.